Híjole, yo le agradezco bastante a mi querida Stephanie Lavalle que ya está lista con nosotros para entrarle sin máscaras Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás, cómo te va? Buenas tardes mi querido Manuel, buenas tardes a toda tu audiencia, como siempre un placer estar aquí los viernes platicando, pues ya sabemos el que cada semana los opositores de nuestro país se tienen un chiste nuevo, pero esto de Santiago Krill y Santiago Krill, varios políticos de la oposición, incluyendo también los de Morena, de repente desubican y piensan que las redes sociales son para ir, es un ridículo, entonces pues caso concreto Santiago Krill. Sí, hombre, es una cosa honestamente espantosa, pero espantosa, espantosa, ahora sí vamos a ver parte de este fragmento, porque yo creo que el equipo de Santiago Krill fue inteligente, déjame decirte, ¿por qué? Porque en efecto hacen esta payasada. Pero propósito, podemos ver las imágenes, pero no podemos escuchar la música. Yo me imagino que quien le haya hecho esto a Santiago Krill, hizo hacer mil malabares, porque si te das cuenta en las diferentes, en unas tiene camisa, en otro tiene suelta, en otra tiene lentes, en otra tiene lentes, en otra desvizando, parando, con diferentes tipos de constitución, para sacar este material de TikTok, en donde al final dice que constitución. Ve tú a saber, aquel que haya visto este material, y haya pensado a primera vista, no inventes, qué fregón es Santiago Krill, debería de ser el presidente de México. Pobrecito, pobrecito de aquellos que lo vieron completo con el audio. Stephanie, tú eres una gran tiktokera, y conoces muy bien esta red social. Dime, ¿cómo entiendes tú este contenido que hizo Santiago Krill Miranda, quien hoy es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y si tú crees, desde tu punto de vista, que esto funciona para llegar, en este caso, a las nuevas generaciones a través de la política? Sin duda, es un grave error que yo veo en la mayoría de los políticos, en general, en general, tienen un gran problema para poder mostrar, publicitar, posicionar, a través de redes sociales, pues, su marca, su nombre, su proyecto, que la verdad, los de la oposición no traen ningún proyecto, pero bueno, por lo menos que la gente los ubique. En tema de las redes sociales, específicamente tiktok, con lo que es, que vienen las generaciones, pues, más jóvenes en esta plataforma, pues no, es una tontería lo que él viene haciendo, y no nada más él, si lo comento, varios, varios políticos, traen, están como muy desvinculados, piensan que salir a hacer el ridículo, y salir a decir que es un hombre constitución, de entrada, pues, ningún joven, honestamente, que esté fuera del contexto político, que no esté en estos temas, de temas políticos, pues, realmente, si uno ve y pasa y ve el video, y no lo conoce, vas a decir, bueno, y este tipo, ¿quién carajos es? No hay ninguna, ¿cómo se le puede decir?, algún acercamiento con la sociedad, algo con lo que la gente se puede identificar, y algo que por ahí yo lo puse en Twitter, ahorita los opositores traen mucho este tema de ser constitucionalistas, de ser grandes garantes de la constitución, caso concreto, Sandra Cuevas acaba de sacar una pequeña constitución para que, para lectura rápida de todos los mexicanos, como si los mexicanos fuéramos una clase de gente que no sabe leer, no sabemos leer, somos como un poco tontos, yo creo, para la idea de ella, porque, pues, cualquier persona que sepa leer, pues, ve los artículos de la constitución, la constitución siempre ha estado de manera muy clara, no hay una cosa compleja en la constitución, pero bueno, entonces, estos políticos que se jactan de ser los garantes de la constitución, chistosamente son los primeros que salen a violar los artículos de la constitución, los primeros que saben perfectamente cómo hacerlo, y se hacen los garantes y los demócratas de nuestra nación, entonces ese es un gran problema, de fondo, si vemos este video, ese es el problema de fondo, y si lo vemos en temas ya específicamente digitales, lo veo yo como, como un poco conocedora del área de TikTok, sobre todo de esa plataforma, pues, es un gran error, un gran error, ningún hombre va a identificarse, va a sentir una, algo que digas, ay, es que yo me identifico con este político, no, y menos con esta idea, y otra cosa, pues, es que también hay que ver el pasado de Santiago Crí, Santiago Crí tiene un pasado bastante, bastante chistoso, bastante complejo, bastante oscuro, como para que ahorita nos quiera venir y salir a vender esta cara de imagen limpia, panista, soy el hombre constitución, es una cosa, si te vas a los comentarios, yo la verdad es que sí me metí a ver los comentarios, precisamente algo de lo que yo vi es que le jactaron o le achacaron temas hasta, hasta personales de su pasado, de, oye, pues sí, muy constitucionalista, pero no le das pensión a tu hija, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo, que evidentemente, pues, como es un político que ya tiene una gran cola de hace muchos años y que de hecho, a él lo tuvieron que dar prácticamente como jubilación política y ahorita lo rescató el pan, precisamente en esta tesitura de no tener perfiles políticos, pero Santiago Krill ya era prácticamente un muerto político dentro de la política panista, dentro de la política conservadora, entonces, que ahorita salgan a hacer ese tipo de TikToks es de pésimo gusto, no hay ningún impacto en los jóvenes, no va a haber ningún joven que salga a decir, sí, yo, yo voy a votar por él, por ese TikTok, por supuesto que no, y muy desvinculados de la gente, muy desvinculados de la realidad de los mexicanos. Por ahí también salió, vi ayer un, se pasaron en Twitter, en todas las redes sociales, una convocatoria que saca el pan para crear influencers. Dije, guau, o sea, ahora los partidos políticos van a estar encargados de una cosa, de crear influencers en temas de la política, o sea, hay como una desvinculación, vuelve a ser una desvinculación con la realidad, o sea, eso es algo muy, muy, que el que uno esté opinando en temas políticos y a la gente le guste, y que algunas personas, a los que son youtuberos, tiktokeros, nos denominan influencers, no es porque uno un día se haya parado y haya dicho, a huevo, voy a ser influencer, o sea, voy a amanecer con ganas de ser influencer, por supuesto que no, todo viene con una necesidad social, con una necesidad de transmitir a las nuevas generaciones todo esto, y que no nos pase, que se nos olvide, por ejemplo, de dónde viene Santiago Krill, o de dónde vienen otros políticos, que ya vienen más manchados que un dálmata, entonces, viene de esa realidad social, no es porque uno se haya parado diciendo, hoy me voy a parar siendo youtubero, tiktokero, influencer, por supuesto que no, en temas políticos es un tema de conciencia política y conciencia social, entonces, están muy equivocados, andan perdidísimos en general, la política, para temas de redes sociales, pero los de la oposición todavía están peor. Listo, ya tenemos el micrófono abierto, este, correcto, Stephanie, a ver, oye, platícame algo, ¿cuál crees que sea la diferencia? Porque, a ver, yo creo que para los políticos es muy legítimo querer llegar a los jóvenes, igual necesitan sus votos, y hay muchos políticos en estos momentos, tanto del ejecutivo, como del legislativo, incluso del judicial, utilizando estas nuevas plataformas como tiktok, uno de estos casos ha sido Arturo Saldívar, que Arturo Saldívar, pues prácticamente incluso ha hecho tiktoks en plan de que es muy fan de Taylor Swift, y que no sé qué, Marcelo Ebrard, este, también ha ido por la, por esa vía del tiktok, Claudia Sheinbaum también se ha ido a lo del tiktok, bueno, hasta, yo creo que ese fue un error por parte del equipo de campaña de Claudia, pero la terminaron subiendo también con este personaje de redes sociales, el escorpión dorado, o sea, como que últimamente hay una tendencia a irse directo con que genere interacción en redes sociales, esperando que se traduzca en votos, pero no es lo mismo las personas que puedan ver un contenido a que sean las personas que coincidan con ese contenido, y para Moe es botón, y eso es Twitter, ¿cómo ves tú este mecanismo en donde los, cada vez ves más políticos entrando a redes sociales? Creo que el tema de que entren a las redes sociales no es malo, por el contrario, es muy bueno, es una forma de poder, de poder de una a otra, tener más claridad, que la gente tenga más claridad de quién es este político. Uno de los pioneros que, aunque no lo vemos de esta manera, pero sí fue así, fue Andrés Manuel, o sea, Andrés Manuel mismo, Andrés Manuel lo dice así, en las redes sociales, las benditas redes sociales, ¿por qué? Porque los mensajes de Andrés Manuel llegaban a muchos, millones de mexicanos, y así es como sigue llegando, a través de redes sociales, se hace Twitter, Facebook, ya no estaba TikTok, pero ya estaba YouTube, esto le permitió poder transmitir el mensaje con un proyecto sólido, con argumentos, con un trabajo de muchos años que los solventa, pero él, hay un mensaje claro, hay un mensaje claro que decir y para qué, para qué él quería llegar a ser presidente de la república. A diferencia de muchos políticos que simplemente están llegando a hacer el ridículo a TikTok, a otras redes sociales, sobre todo la plataforma de TikTok, yo no estoy en contra de que salgan a bailar, a mí en lo personal, a mí me gusta bailar, y quien le sigue en TikTok, ven que de repente yo salgo igual haciendo videos bailando, debe tener como tres, pero realmente hay un mensaje, y el mensaje es estar transmitiendo información sobre las cosas que están pasando, proyectos de lo de la cuarta transformación, me desmentir cosas que vienen diciendo la oposición, cuestiones económicas, políticas, de derecho también, y sociales también, pero tiene que ver, tiene que haber algo que se tenga que decir, porque esta idea que parece que viene siendo las redes sociales en algún momento, sobre todo en temas políticos, se debe de tener mucho cuidado de no traspasar esa línea, ¿por qué? Porque si no hay un fondo, entonces, ¿qué es lo que vas a transmitir? O sea, ¿qué es lo que tú estás generando? No estás tú como político, no estás transmitiendo el trabajo que vienes haciendo. O sea, hay cosas, por ejemplo, yo no estoy de repente tan de acuerdo en algunos TikToks de algunos de Morena, por cierto, pero hay algunos, por ejemplo, Marcelo, Marcelo que de repente ha sacado, la verdad, quien hace los TikToks, se los hace muy bien, la verdad, tiene muy buena creatividad, porque eso tiene que ver con creatividad, pero sin duda también te quedas con la idea de, ok, él está haciendo esto, ¿no? Estuvo en Qatar por esto y como es canciller, está por esto. O sea, hay un mensaje de qué es, pero vemos otros políticos que no lo están haciendo así, que simplemente están saliendo a subirse a un trend de algún baile, de alguna cosa, y que la gente los ve y sí puedes tener muchas interacciones y lo pueden ver mucho, pero realmente la gente no se queda con esa idea de decir, sí, yo voy a votar por ella, voy a votar por él. Entonces creo que ahí está la diferencia, y caso concreto también ahorita con Santiago Crin, o sea, las redes sociales no se deben de frivolizar, y en este caso se tienen que ocupar para ubicar al político, como Andrés Manuel pudo llegar, su mensaje puede llegar a muchas personas a través de las redes sociales, pero a veces como que no ubican bien, muchos de estos políticos tienen agencias, estas agencias digitales, y bueno, pues las venden en las redes sociales como si fuera una clase como de producto, entonces ese es el gran problema, yo siempre lo he visto con la mayoría de los políticos, ese del partido que sea, tienen un gran problema para poder, pero ese es un problema que no es tanto de las redes, es un problema de que ellos no saben interactuar con la gente, entonces pues las redes deben de servir para eso, para que la gente vea quién es el político, realmente quién es el político, y no tener tú a tu persona atrás que te esté haciendo, y realmente tú no eres ese político, entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, las redes sociales puede pasar un poco como lo que pasó con Peña Nieto, con las grandes empresas, estas televisoras, que nos vendieron un producto, entonces hay que tener cuidado qué es lo que estamos consumiendo, y ver cuál es el fondo de, ¿no?, caso concreto también Samuel García, sin duda las redes sociales lo catapultaron, o sea, las redes sociales son un arma tremenda en temas de marketing político y de política, porque Andrés Manuel hace política también, aunque muchos digan que no, él está en territorio y él está haciendo cosas, pero también a través de las redes sociales, Andrés Manuel sabe dar mensajes precisos en redes sociales desde que estaba en campaña y desde mucho antes, entonces hay que tener mucho cuidado y no perder de vista realmente qué es lo que quieren transmitir y cómo lo van a transmitir. Correcto, Stephanie. Para finalizar, y yo sí te quería preguntar acerca de ese fenómeno, el de Samuel García, esto lo estamos viendo en 2023, tú ves que en 2040 o en 2030 nuestro destino eventualmente sea ya con una nueva generación de políticos, porque estoy bastante seguro que en 10 años los actuales machuchones ya no van a ser los machuchones, van a ser otras figuras que van a ir en ascenso. ¿Tú crees que realmente nuestra sociedad esté condenada a ver los TikToks así como fungió el éxito de Samuel García? Que hay que decirlo, el fenómeno por el cual hoy conocemos a Samuel García es TikTok, no hay otro, es ese mismo, es el TikTok. ¿Tú crees que veamos ese patrón con los siguientes políticos de la nueva generación y que las propuestas pasen a segundo plano y sea pues más importante ya sea un número de seguidores, un número de me gusta, un número de visualizaciones y ya pues esos proyectos de nación al final ya no sean tan importantes como lo era en la época de los ochentas, noventas, dos miles, ¿crees que eso termina en segundo plano? ¿Cómo ves tú la comunicación política en ese sentido a una década de distancia, Stephanie? No, no creo, creo que lo que debe de haber es tener bien claro lo que mencionó hace rato, para qué están transmitiendo en un vídeo de TikTok o cualquier plataforma, YouTube, lo que sea, ¿cuál es el mensaje? Hay algo que sí es una realidad y que va a seguir siendo una realidad en el futuro, es la política ya se va a hacer también a través de redes sociales, lo que tú y yo hacemos es política, aunque muchos piensen que no es política, que nada más damos un mensaje, no, al final el mensaje que estamos dando impacta en millones de personas y es una nueva forma de hacer política, pero esto no debe de ir nada más solamente así, debe de ir acompañado de la sociedad, debe de ir acompañado de territorio, debe de ir acompañado de más cosas, cosa que la verdad a veces vemos que los políticos actuales, sea del partido que sea, yo lo he visto, yo tengo mi inclinación hacia la 4T y hacia Morena, estoy afiliada a Morena, pero también soy muy realista, veo muchos políticos, diputados, senadores, presidentes municipales, alcaldes, que de repente se pierden y piensan que el tema de las redes sociales es como, pues sí, mi imagen, mi imagen, mi imagen, que se vea mi imagen, que todo el mundo consume mi imagen, como lo mismo es meterlo en revistas, como lo mismo es meterlo en la televisión, pero no hay un real proyecto, no hay una real forma, ni siquiera una intención de cambiar las cosas, una intención de que la gente esté bien, creo que va más por ese lado, en el caso de Samuel García, pues era evidente que era una persona que venía desde el privilegio y que no iba a ser nada por la gente de Nuevo León, iba a ser, claro, por una cúpula de poder de gente que está y que siempre ha estado, eso es lo único que él iba a hacer, pero por la gente que más lo necesita, no, y que iba a ser frivolizar, porque esa es su historia, frivolizar, así fuera redes sociales o así fuera en la misma televisión, el proyecto es cómo hacerlo y que estas personas que están haciendo política desde las redes sociales para la gente, debe de cambiar y tener un sustento real de cómo es, pero creo que tiene que ver más con el proyecto que traiga el político, que las mismas redes sociales, el problema no son las redes, te comento, Andrés Manuel usó las redes para llegar a millones de personas en México, no es las redes sociales el problema, el problema son las personas de cómo lo usan y para qué lo usan, ese es el gran problema. Correcto, Stephanie. Stephanie Lavalla, yo te agradezco mucho tu tiempo y tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX por darnos esta ilustración a lo que viene en el futuro también de la comunicación política en redes sociales. Querida, yo te agradezco mucho tu presencia, compártenos tus redes sociales, por favor, para estar atentos, por supuesto que también esto incluye el famoso TikTok, en donde te podemos escuchar. Muchas gracias, querido Manuel, pues ya saben, yo estoy en TikTok, la plataforma principal, la que tengo es TikTok, Stephanie Lavalla, 7, todas las demás plataformas, Twitter, Facebook, YouTube y por ahí Pinterest y la demás que es Snapchat también ahí, estoy igual como Stephanie Lavalla, entonces vamos a seguirles dando por allá y seguir sacando contenido político porque eso cada día se pone más bueno. Correcto, Stephanie, querida, yo te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo desde Tabasco, estamos en contacto. Es Stephanie Lavalla hablando con nosotros sin más que...